Hola, mi nombre es Alba Melisa Paniagua y actualmente me estoy graduando de la carrera Inglés Orientada en la Enseñanza aquí en la Universidad Dominico Americana. Yo elegí esta universidad porque los conocimientos que me van a proveer en mi vida profesional y a nivel de inglés son los adecuados. Me encantó los profesores, la asistencia, todo lo que se nos proveyó y no se nos dejó solos en el camino. Yo insto a cualquiera que tenga la motivación de ser profesor de inglés a venir aquí a la universidad y también llevarse esta grata experiencia a través de todo lo que es el aprendizaje y la enseñanza del idioma inglés.